Hola muy buenas mis amigos del canal de MikelTube que son Mikel y Leo me han retado a abrir dos sobres de adrenalin y ver que puntuación saco en el total de cartas que vienen en el sobre vale, osea voy a abrir los dos sobres, ellos en su canal abrirán otros dos sobres y ver quien saca mejor puntuación en la descripción del vídeo tendréis el link a su vídeo para que cuando terminéis de ver este os vayáis allí y ver quien ha sacado mejor puntuación me han retado así que intento sacar buenas cartas para ver si les puedo ganar y decir también que después de abrir los dos sobres me voy a montar un equipo y voy a jugar un partido para que el vídeo no sea solo eso, así que reto, luego montar equipo y jugar partido e intentar ganar así que vídeo completito, vamos allá voy a abrir el primer sobre de adrenalin, en este caso no voy a acercar la cámara como suelo hacer en mi vídeo de adrenalin porque como es un vídeo así rapidillo, solo son dos sobres, lo hago así mira, aquí está, Rafael Van der Bar aquí está, a ver Javi Fuego y André Gómez en el caso de que vengan cartas de estas pues ficharé los dos jugadores Riesgo aquí está Riesgo solo voy a tener 12 jugadores así que Morales, bueno en este caso voy a tener 13 jugadores porque me ha tocado una carta de esas dobles Fede Cartavia Fede Cartavia también y Kappa bueno, de momento me ha tocado Van der Bar, por lo menos me ha tocado con el Betis por lo menos yo estoy contento con mis jugadores del Betis y venga, segundo sobre a ver Alexis del Getafe el señor Alexis Diop del Español Fajir del Depor Rubén Pardo de la Real Sociedad el Arabi del Granada y Marco Asensio del Español me han tocado jugadores que me gustan pero la verdad es que en cuanto a FIFA no es que vaya a tener un equipazo pero bueno, me voy a montar este equipo y vamos allá, voy a intentar ganar pues ya estoy aquí con el equipo montado que como veis se ha quedado así solo me ha tocado un central en todas las cartas que es Alexis he tenido que poner aquí de defensa Kappa, Javi Fuego que es medio centro defensivo también de defensa pero bueno, tiene bastante defensa así que mira las demás posiciones sí que están bastante bien cubiertas aunque tampoco me han tocado extremos muy rápidos pero bueno más o menos me ha quedado un equipo majete 74 de valoración y 82 de química en el banquillo he dejado a Fajir y lo demás lo he puesto bronce porque estos son jugadores que no he podido rellenar así que porque solo tenía 12 jugadores así que bronce y también tengo que decir que he puesto no he puesto a Diop porque no está en el juego o sea, Diop no el del español no está en el juego así que no lo he podido poner a ver el equipo del rival miedo me da bueno bueno, bueno, bueno valoración 77 tiene ciencia de química mucho mejor equipo que el mío pero bueno se le puede ganar voy a hacer lo que pueda adelante empieza el partido mi equipo es un equipo que va a tener la posesión va a jugar tranquilamente oh, vaya pase vaya pase no no, 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 no fuera, 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 fuera casi me marca ya en el minuto 5 casi me marca vaya regalito madre oh ahí, ahí equipo vamos Javi fuego Javi fire no y le da por la cabeza ay ahí está André Gómez Andresito vamos Andrés Andrés sí, sí, sí oh, qué paradón qué paradón Rubén Pardo oh oh otra paradón mira, vamos a hacer la del primer palo la del primer palo eh, acuérdate mira oh bien vamos Ander Capa Ander Capa que sube se la pasa el Arabi el Arabi que abre la pelota para Rubén Pardo Rubén Pardo que se gira sobre sí mismo se la pasa el Arabi el Arabi que intenta abrir la pelota rechaza a un jugador para Fede Cartavia Fede Cartavia que se gira y abre el balón para Morales cómo juega este equipo cómo juegan los calamares ojo Marco Asensio Marco Asensio que se la pasa el Arabi vaya tocho ojo Andrés Gómez que se queda en la frontal del área que va a probar el disparo y para dónde Keylor Navas madre mía Benalfa me está vacilando me está vacilando no no uff menos mal bien riesgo oh, qué buena vamos Rafita vamos Anderban vamos el Arabi el Arabi que holazo que holazo el futuro del Arabi la cucharita sí señor esto salta a la sorpresa vosotros no os esperabais que este partido por lo menos lo empezase ganando esto es inesperado totalmente mira que cucharita del Arabi madre mía pim pam pim pam final de la primera parte va ganando los calamares 1 a 0 3 tiros a puerta el 2 yo tengo la posición si es que no hay nada que decir vamos Anderbar Rafita Rafita oh madre mía el Arabi madre mía para marquitos Asensio ahí va Asensio márcatela Asensio márcatela 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 cuidado con este no 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 en el minuto 74 cambio voy a meter a Fajir que mala suerte por Van der Bar no pero que ha sido sin querer me lo va a expulsar venga hombre vamos Marcos Asensio ahí va Marcos Asensio que la va a centrar la va a centrar para el Arabi no no hay manera vamos oh oh que bueno el pase vamos Fajir vamos Fajir final final del partido empate pues nada prórroga madre mía madre mía madre mía que lamentable si señor si señor si señor no está solo la última bueno o la penúltima pero venga vamos y con uno menos que buena Fajir que bueno el centro y quien ha sido el que ha metido el gol no me he dado cuenta uno rubito quien es quien es Cartavia Fede Cartavia si señor con uno menos ahí está vamos en el 118 vamos Marcos Asensio a que le marco el tercero a que le marco el tercero si no tiene barra oh oh venga vamos vamos por pardo acaba la jugada el arabi chute fuera del área arbi pita al final y se acabó el partido uno dos victoria en la prórroga si señor vamos voy a dejar un momento las estadísticas del partido que siempre me gusta dejarlas ahí al final para que se vean a ver victoria bueno hemos jugado ha estado igualado el partido pero yo creo que me menció ahora digues y hombre porque no pues nada más en lo que he dicho al principio del vídeo en la descripción de este vídeo tenéis el canal de Mikeltube y su vídeo pasaros por su canal y si os gustan los vídeos os suscribís seguro que os van a gustar así que pasaros por su canal y os suscribís y veis el vídeo a ver quién ha ganado el reto he ganado el partido así que he cumplido o sea es el vídeo perfecto y nada más si queréis más vídeos de abriendo sobres y jugando partidos dejar vuestro like tengo uno pendiente con los tops las cartas tops el de adrenaline ya lo he cumplido hoy así que debo el de los tops y nada más que decir nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima